Fundamentalmente, lograr una justicia más democrática, más cercana a la ciudadanía, que no esté allá arriba y que la gente tenga que estar clamando por justicia todos los días. Es una corporación tradicionalmente conservadora y lo conservador y lo reaccionario va de la mano de la democracia. La democracia es un sistema que no admite corporaciones autoritarias y lo que se busca es que la justicia sea cada vez menos autoritaria.